¿Qué significa para vos ser jugador de fútbol? Fer, hoy día del futbolista. Primero que nada, feliz día. Queríamos consultarte, como lo hicimos con tus compañeros, ¿qué significa para vos ser jugador de fútbol? ¿Qué es lo más lindo de jugar a tu pasión, que es el fútbol? Bueno, gracias. Creo que es el sueño de muchos jóvenes. En mi caso, amo el fútbol desde que tengo gusto de razón y siempre soñé con ser jugador de fútbol. Así que para mí es un placer, trabajo, porque es un trabajo, pero también disfruto mucho como cuando era chico. Me imagino que también una de las cosas que no se sabe es el tema del sacrificio, el esfuerzo y las cosas que hay que dejar de lado desde chicos. Sí, sin duda. Es la parte fea que tiene este trabajo y que te aleja un poco también de la familia, sobre todo cuando uno viaja o está concentrado o está en el exterior, que vive. Pero bueno, también tiene su lado lindo y estoy haciendo la carrera que hubiese soñado. ¿Cuál es tu mejor recuerdo en el fútbol, en tu carrera como futbolista? Ay, muchísimos. Imaginate que ya van como 14 años de profesional, pero creo que los mejores recuerdos fue uno de los mejores haber quedado en River. Cuando era chiquito creo que fue uno de los mayores sueños. Y por último, ¿qué le dirías a los chicos que quieren ser como vos, que sueñan ser profesionales? Es difícil dar consejos, pero bueno, que uno cuando se propone las metas, que se puede dar, que no hay que aflojar, que hay que meterle con todo. Es una carrera que a veces tenés mucho talento, pero más allá del talento se necesita mucho sacrificio. Creo que más sacrificio que talento. Eder, hoy es el Día del Futbolista. Me imagino que también un día muy especial para vos, convocado también entre los 30 de la selección. Bueno, me imagino que este debe ser uno de los sueños cumplidos, ¿no? Desde que eras chico. Sí, pues ya como uno comparte esto como profesión, ya lo vive día a día. El que tengamos un día en particular es algo que como que se simboliza mucho. La verdad que pues es una alegría. Hoy tengo el privilegio de ser llamado a una selección y esperemos que las cosas se puedan dar de una buena manera. ¿Cuáles son tus principales recuerdos? Desde chico, cuando arrancaste a jugar a la pelota, ¿qué es lo primero que te acordás del pequeño Eder? No, me gustaba desde muy pequeño. Siempre me gustaba cuando acompañaba a mi papá en los partidos que jugaba él de la empresa y de ciertos lugares. Siempre yo andaba detrás de la pelota. Es más, creo que una vez me acuerdo que estaban jugando y yo me metí a la cancha y tuvieron que parar el partido porque yo todavía era muy chico y me podían golpear. Pero después las cosas se fueron dando y hasta el momento hoy estoy en un lugar que nunca pensé que pudiera ser. Lionel, hoy en el Día del Futbolista nos gustaría que nos cuentes qué significa para vos jugar al fútbol. Vos que jugás profesionalmente, que seguramente cumpliste tu sueño de chiquito. La verdad que trabajar de lo que a uno le gusta es un sueño que uno tiene de chico. En este caso, el futbolista generalmente arranca jugando de muy chico y el sueño es jugar en primera. La verdad que cuando se cumple, uno no quiere que se termine más. Por eso, los años que podemos hacerlo como profesionales lo disfrutamos al máximo sabiendo que el fútbol tiene momentos buenos y malos pero creo que más allá de todo hay que disfrutarlo porque esto no dura para siempre. Después vestir la camiseta de River que creo que es un sueño que cualquier jugador tiene porque es un equipo el más grande de la Argentina y tiene mucha repercusión. Entonces, creo que esos dos sueños ya lo cumplí y bueno, ojalá que pronto venga otro que es más lindo de ser campeón y bueno, estamos cerca y ojalá que se me pueda dar. ¿Qué le recomendarías a los chicos que están recién empezando y que quieren ser jugadores y que quieren ser como vos? No, que disfruten de esto porque más allá de que cuando pasas a ser profesional es un trabajo, creo que hay que disfrutarlo al máximo porque lo que nos gusta de esto lo hacemos de corazón y va mucho más allá de la plata y de todo lo que pueda ser material. Entonces, que lo disfruten, que lo tomen como algo muy lindo que te pasa en la vida que la verdad que no cualquiera puede hacerlo, entonces que lo disfruten al máximo. Johnny, hoy el Día del Futbolista, feliz día. Queríamos consultarte, ¿qué significa para vos, supongo que haber cumplido lo que había sido tu sueño seguramente de chico, de jugar profesionalmente al fútbol? Bueno, gracias ante todo. Sí, obviamente que es importante, lindo, cumplir un sueño, hacer algo que a uno le gusta y bueno, el tema del Día del Futbolista me enteré hoy por uno de los chicos que estuvo comentando, así que nada, contento y más que nada disfrutando el momento y haciendo lo que a uno le gusta. ¿Un recuerdo de tu carrera? Que vos digas, bueno, realmente vale la pena el esfuerzo y todo lo que se hace día a día que quizás no se conoce tanto. No, por ahí, uno cuando es más chico, que vive los momentos más difíciles, cuando por ahí se tiene que colar en los trenes o hacer cosas de esas para poder tener el viático para entrenar todos los días, así que bueno, uno se acuerda hoy de esas cosas, se ríe un poco, pero fueron momentos duros y por suerte tuvo su fruta. ¿Qué le dirías a los chicos que están recién empezando y que tienen un sueño, una ilusión de ser como ustedes, de llegar a ser profesionales? No, lo importante es que le guste el deporte, el fútbol es muy lindo, así que el que sigue por acá, por esta rama, sin duda que lo va a disfrutar. Después el tema de hacerse profesional llega solo y si no, bueno, como te dije, lo importante es tratar de ser buena persona y hacer deporte que es muy sano.